Debajo de los laureles Te di mi amor debajo de los laureles Tú que te cures con la mitad de hojas verdes Te di mi amor para que de mí me acuerdes ¡Arriba, saquetecas! Soy buen panito y esa suerte me tocó Y quiero que vayas a brincar y me pasearé Y para que todas te son las flores que más te agradezco Te lo juré que en el mundo no tenía padres Soy buen panito y esa suerte me tocó ¡Gracias! ¡Gracias! No pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre No pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre Yo he querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido Y mi mano bendice tu suerte No hay en despedirme No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar las diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Y corazón Y no son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos enseñarán lugares que están en tres Para ya no poder olvidar Nos enseñarán lugares que están en tres